bienvenidos crack del pez muchachos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar mi forma de jugar en el online lo que vendría a ser en el pez mobile y pues quiero que estén atentos quiero que me hagan preguntas en los comentarios para ver que ustedes pueden mejorar en su forma de jugar y nada más que decir muchachos nos vamos directamente a nuestra plantilla y bueno muchachos ya estamos aquí en lo que vendría a ser el estándar de pez y vamos a darle jugar para rápidamente buscar un oponente un rival y enseñarles mi forma de jugar en el online y encontramos partidos muchachos contra el sporting tiene 986 puntos de lo que vendría a ser de valoración es tan mal neymar voy a poner bajarse por aquí vamos a ver su equipo cómo está y bueno tiene un equipo normal hito me parece que ser que no es un rival tan fuerte y este es el mío así vamos a jugar y vamos para allá ya estamos en el partido muchachos vamos a jugar contra el sporting de portugal y comenzamos nosotros vamos a sacar la parte para mí y la pierde Va a tomar el pase Salah Salah Messi Salah Va para Mbappé Cool Va para Salah 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 Ahí está Gol Cool Primer gol Se ven muchachos como estoy jugando al toque Y obviamente uso controles manuales Un consejo que les doy de antemano cuando jueguen en el online es tapar todos los huecos que puedan Usando los mediocampos Y usando las paredes que a veces suelen funcionar Las paredes lo que vendría a ser en el ataque Depende en como es su estilo de juego Les recomiendo mucho las paredes porque a veces el rival no se lo espera Eso si tienen que tocar muy rápido a la bola Hazel para Gullit 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 No se quien le dio Ahora otra vez Salah 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 Algo Un poquito de suerte tuvimos ahí muchachos Y parece que se va a desconectar Se va a desconectar Se va a desconectar Y salió como ganado muchachos Vamos a ver cuantos puntos nos dieron de lo que es valoración No me han dado mucho unos 3 puntitos Y pues seguimos para buscar otro nuevo rival y traerles un nuevo partido Ya estamos con nuestro segundo partido muchachos Y vamos a ver con que nos encontramos Uy yo tengo todo a tope Vamos a ver un cristiano Bueno si copiar a Roberto Carlos Buen equipo Y bueno voy a poner a Cruyff ya que está a tope Y bueno tengo demasiados cambios la verdad Voy a ir probando a medida que los jugadores se vayan cansando No me estén rindiendo Estamos aquí en el partido muchachos Contra Liga de Quito Parece que es alguien de mi país Y comienza el partido Vamos a concentrarme Va Messi Vamos Messi La clave es la defensa muchachos La clave es la defensa Que buena Campbell Salimos 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 Va para Gullick Vaya crae Vaya para Viera Viera para Messi 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 Vamos Vamos muchachos Pronto le daré esas clases de ataque Esas clases de defensa Que son muy buenas la verdad Creo que le va a servir mucho Vaya Vaya Campbell Vaya Campbell Buena Campbell Esas salidas siempre son malas Gol de su Messi Y me va a celebrar Vamos muchachos vamos La pierde mi Messi Va su Messi Va para Gullick Neymar Crae Va para Messi Uy que buena Messi Y se acabó el primer tiempo muchachos Se acabó el primer tiempo Un tiro Un gol Yo tres tiros Dos goles Estamos ahí Y comenzamos con el segundo tiempo Vamos en la segunda mitad Y comienza el partido Vaya Vaya Gullick Vaya para atrás Para atrás Bien Estira Va solo Uy se la lleva Crae Se la lleva Se la lleva Se la lleva Se la lleva Para Messi Messi Va para Ney Va para Ney Va para Ney Retrocede Retrocede Ay no Buena Buena Uy Uy Chuzo Ay Dida Va para Bullet Kroi Y va para Zanetti Ay Que buena Dida Salimos Y va para Messi Se va Messi Va para Mbappé Corre 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 Y Nada Y señores Ganamos el partido Y más o menos así es como yo juego Así es como Ataco Así es como defiendo 5 tiros 3 a 5 a 3 Con 2 goles Hombre del partido es Messi Sin duda Vamos a ver cuántos nos dieron de puntos en el online Nos dieron una gran cantidad de puntos 8 puntos Eso significa que el rival era muy bueno Eso ha sido todo por hoy muchachos Espero que les haya gustado el video Que puedan compartir Que puedan suscribirse Darle like al video Próximamente haré un directo jugando con suscriptores Para que puedan dar su mejor plantilla Su mejor nivel Saben que no soy un rival muy fácil Tengo mi valoración en el online Soy todo en el país Y espero que puedan ganarme Espero que puedan estar A un buen nivel Para enfrentarme Y también subiré videos Con respecto a lo que sería Ataque y defensa Unos pequeños tips Trucos que yo voy a recomendar Para que puedan mejorar Su nivel Su plantilla Y nada más que decir Muchachos Nos vemos en un próximo video Esperando que se cuiden Y que la pasen muy bien Hasta la próxima